No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi sola Sin tu silueta en mi memoria he vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú lo estás Y tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como tu superman Contigo yo me siento como un héroe El cuerpo le viene aquí a mi motor Y mi mayor hazaña es conquistar Darte a ti mi amor por siempre Contigo yo me siento como un héroe Mi amor es venir aquí a mi motor Y mi mayor hazaña es conquistar Darte a ti mi amor por siempre No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi sola Si tu silueta en mi memoria he vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Y tu mirada y tu sonrisa Y tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Contigo yo me siento como un héroe Contigo yo me siento como un héroe El amor es mi energía a mi motor Y mi mayor hazaña es conquistar Darte a ti mi amor por siempre Y mi mayor hazaña es conquistar Darte a ti mi amor por siempre 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 Gracias por ver el video.